...redes sociales, porque hay mujeres que hacen mucho por su cuerpo. En este caso, mira, Ingrid Grudke se prepara para desayunar un licuado de carne. Mira. Esta es genial. Licuado de carne. La galaxia gastronómica se vio totalmente sorprendida al ver cómo Ingrid Grudke compartió una receta de licuado de carne con miel y encima se lo clavó ante la incrédula mirada de más vegano. Bueno, buen provecho, gente. El licuado de carne vacuna. Primero hervimos, cocinamos o llevamos a la plancha el pedazo de carne. Una vez cocido, esto lo cortamos en pequeños, pequeños pedacitos que van a ir a la licuadora. Me quiero ir. Agregamos agua. Acá tengo mi licuado de carne con un poquito de sal. Pero le voy a agregar nieve. Vamos a ingresar este licuado de carne. Preparado de esta manera como te mostré. Si no te digo que es carne, no sos un experto en la cocina. Cuando lo tomás, no te vas a dar cuenta que es carne. A la una, a la dos, y a la tres. Tóbalo, después me tomas. Coronavirus está temblando. Pero si hacemos memoria, lo de Ingrid no viene de ahora. Y habría sido el mismísimo Marley quien la introdujo en el mundo de las polémicas degustaciones, ¿viste? Marley que literalmente se come cualquier bicho. En este lugar hacen otra cosa, que hacen una sopa con unos escarabajos muy especiales. Hemos pedido de dos formas. Acá hay uno, mírenlo, a ver si lo que puedes sacar, ahí está listo de la bajito. Ahí tenés una patita, miren qué linda. Miren, pero qué señor. Miren qué linda. ¡Hermosa! Miren lo que es el mío. Es un cascarudo, pero tipo cucaracha. Lo parto así, porque es un poco grande. Cuando digo muy larga, es muy larga. Y ahora lo que estamos viendo acá es una tarántula. ¡Ah! ¿Qué? No. Tarántula. Dicen que tiene mucha proteína. Para, para, para. ¿Está muerta? Está muerta, sí, sí. ¿Viva? Bueno, vamos a comerla. Dicen que tiene mucha proteína aparte. ¡Comele bocado, bocado, bocado! ¡A ver! ¡A ver, espera, va! ¡Me da! ¡Adentro! Y como era de esperar, el exótico licuadito encendió la polémica en el implacable universo de las redes, donde para la próxima seguro que Ingrid se manda un pernécito tranqui y otra cosa, mariposa. Yo soy siempre una persona de saborear mucho cada cosa, ¿no? Para mí mi golosina era una zanahoria. Ah, el plato viene acompañado. Seguro, seguro que vos en tu casa ya metiste el escarabajo en la licuadora. Ahora van las cucarachas y también los escarabajos. O sea, licuado de carne para vos, Luis.